¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya saben aquí su compadre de Mix con un nuevo video y pues bueno compadre esta vez un videito rápido para que vean ustedes que onda como pueden ver ya sale un nuevo juego para el Xbox totalmente gratis lo único que tienen que hacer es miembros Gold y pues bueno lo único que tienen que hacer es descargarlo completamente gratis, no están cobrando nada y bueno en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar lo que viene siendo el link para que ustedes vayan y no les cueste trabajo porque yo sé que a algunos les cuesta trabajo y no saben dónde buscarlo o cómo tenerlo pues bueno no sale en la interfaz del Xbox por eso tenemos que iniciar sesión en el Xbox.com y bueno ya una vez que hayamos iniciado sesión vamos a buscar en juegos lo que viene siendo el Crackdown es el Crackdown número 1, no es el número 2 ni nada por el estilo y bueno ¿de qué trata este juego? es un soldado súper mamado, súper mamey, súper cabrón la tecnología en esos tiempos estaba súper avanzada y hacía que ya saben matara ¿no? y detuviera a todos los malos y todo ese pedo tienes que agarrar moneditas brincando como un maldito canguro infernal y pues bueno está muy chido el juego, la verdad que me gusta mucho yo ya tiene rato que ya lo jugué, ya lo pasé todo está muy bueno, cualquier cosa les voy a traer algunos videitos para que ustedes vayan viendo de qué trata o qué es, qué es lo que se están perdiendo en este juego digo, están totalmente gratis así que es recomendable que ustedes lo aprovechen ¿no? bueno en la parte de abajo les voy a dejar el link, se van a meter y les va a aparecer todo esto y bueno como ven aquí dice precio exclusivo para gold, gratis y para los que no pues cuesta 199 pesos ¿no? en este caso simplemente vamos a iniciar sesión, este, fácil y sencillo en nuestro, en nuestro ¿cómo se llama? ya tengo un código, no sé por qué me lo pido, no tengo el código pero bueno, no puedo, no sé por qué mierda pero ya me lo ha dicho varias veces si no pues se meten al Xbox y lo buscan ¿no? simplemente van a hacer esto, buscarlo y descargar al Xbox cuando ustedes se conecten a su Xbox van a empezar a descargar rápido pesa 6.15 GB, yo en este caso si no tienen un disco duro pues bueno les recomiendo que compren una memoria USB de 8 GB que no le cuesta más de ¿qué? 100 pesos y se ahorraron una buena lana, lo juegan, lo borran y así ¿no? dice paquete gratuito para todos este bueno es un paquete que no sé que incluye la verdad pero bueno también está completamente gratis así que yo creo que lo tienen que aprovechar para todos ustedes no se están cobrando nada, digo que a ver es un nuevo contenido new content available de nuevos poderes a tu agente consigue llaves de la ciudad datos ilimitados y demás así que pues bueno compas yo les recomiendo que ustedes lo descarguen busquenlo, vean que show para que disfruten este juego ya saben que cuando está completamente gratis pues no hay ningún problema ¿no? ustedes van a disfrutar de un Platino Hit y bueno nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado este video si te gustó regalame un like un favorito te ayuda muchísimo al canal y si no estás suscrito pues bueno en la parte de abajo está el botoncito para que te suscribas y nos vemos hasta la próxima Bye